Los que no saben, yo lo conocí a Paco porque empecé a buscar cosas de numerología y vi un video y dije, bueno, vamos a hacer una sesión y me cambió la vida y me puse a estudiar. Así que feliz con todo esto. A mí me ha parecido un curso genial en el sentido que es sencillo, práctico, cómodo y te ayuda un montón. O sea, que yo después de tantos años que he leído tanto y he hecho tantas cosas, es el único curso que me ha llevado a organizar mi puzzle mental y poder tratar las terapias que hago desde otro punto de vista, que te agradezco muchísimo. Me emociono y todo porque es genial. Aunque no he estado con vosotros, os aprecio un montón. Quiero decir que os quiero porque yo quiero a todo el mundo, soy un poquito así zen y gracias por todo lo que me habéis aportado porque cada comentario de cada uno ha sido para mí una vivencia genial. Gracias a todos. Yo cuando vi libertad emocional, porque yo vine por una de mis mejores amigas y me insistió muchísimo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y evidentemente las cosas no son casuales. Yo había hecho coaching y yo le había dado la espalda al coaching, al PNL y a todo porque sentía que todo estaba excesivamente corsetado, excesivamente, eras como un robo, todo estaba muy medido y lo que tenías que hacer era esto y no podías hacer nada más. Yo todo lo que aprendí de coaching y de PNL le he dado gracias a este curso de libertad emocional, que sobre todo libertad nos dejabas hacer, nos has dejado equivocados, respetado en cada momento y hemos crecido muchísimo como personas desde la libertad, que es de la única manera que uno puede enseñar y educar de verdad. Y yo no sería la misma persona si no hubiera hecho este curso. Es verdad, le has dado sentido a todo el cajón desastre donde había metidas un montón de cosas que había estudiado y decía, ¿para qué? Tanto leer, tanto estudiar, no eres nadie, no sabes nada, ¿no? Y de repente te pones y gracias a un sistema que es tan intuitivo, que es tan de estar escuchando al otro, pero tan libre a la vez, ¿cuánto puedes ayudarte y cuánto puedes ayudar? Y eso es gracias a ti, todo gracias a ti. No, para mí fue como si lo dijera en el plano deportivo fue un game changer, realmente algo que cambió por completo el juego, sobre todo en mi vida, entiendo un montón de cosas más, estoy muchísimo más abierto a la magia y sinceramente nada, yo no sé, no puedo más que recomendarlo, ya me anotaré también al que viene. Para seguir cambiando mi vida, pero bueno, sinceramente no sé, estoy súper, súper contento, súper agradecido. Me queda muchísimo por aprender de todo lo que vimos, bueno, tengo que terminar de ver los videos y empezar a ver los videos viejos, de primero al último, otra vez, todo. Pero bueno, nada, es practicarlo porque es así, pero la verdad que nada, para mí fue algo fantástico, una experiencia fantástica. Te veo que eres súper mental ahí a fuego, me encanta eso y condensas muy bien la información con lo del Parise, por ejemplo. No entiendo el sentido este de que la gente sea el tal, yo que soy admirador de Parise y soy admirador tuyo, he visto como desde tu punto he visto a las enfocadas, por ejemplo, y eso es lo que me parece que haces genial, te quitas de la parafernalia y vas al grano como un buen informático físico-teólico. O sea que por eso, brutal. La interact, bueno, tienes una, yo sé que lo que cuesta montar todo el tema que tienes con la asociación y tal y la constancia que lleva el canal de YouTube, por ejemplo, es duro, pero es un apoyo que te cagas para un curso como este también, ¿sabes? O sea que lo veo muy bomba. De hecho, yo sabía un montón de cosas de las que hemos visto antes de entrar en el curso con el tema de los seminarios y seminarios que me he visto y tal. Entonces, brutal por eso. Luego las técnicas, te quedas, o sea, has tocado muchos palos, claro, con muchos alumnos, genial. Porque veo que a mí, por ejemplo, pues a lo mejor me he quedado con tres, pero es que no me han hecho falta más, ¿sabes? Porque las he utilizado, me ha dado por utilizarlas, me ha funcionado y es algo que, joder, es que lo utilizas en cualquier lado. O sea, práctico que te cagas. Y luego además, no sé, temas como lo de la inmortalidad y tal, que te abren a descubrir un montón de cosas, ¿no? De vete tú a saber, de, no sé, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Y nada, por lo demás, agradecer a los compañeros también, que, bueno, no con todos todavía, pero he podido hacer con algunas sesiones y tal y ha sido muy bomba. Mucha confianza, mucha confianza, me ha gustado un montón. Nada, chicos, muchas gracias. No, a mí me ha encantado el curso y lo he utilizado un montón, lo sigo utilizando con los pacientes un montón, cada vez más. Me gusta muchísimo trabajar emocionalmente con la gente, porque ya trabajaba lo material, ¿no? La materia y ahora pues trabajo todo lo emocional y lo energético también y me encanta. Es un trabajo precioso, sobre todo últimamente estoy trabajando, trabajo con unos adolescentes también y, joder, fenomenal, maravilloso. Y mucho que aprender, para mí el único problema del curso es que es demasiada información y que me, es que no sé, me aturullo. Al final, cuando estoy en una sesión hago lo que se me ocurre en ese momento, ¿no? Pero si me pongo a investigar todas las cosas que quiero investigar de esto, es que necesito la vida entera, estoy por cogerme un año sabático y no hacer nada. Y eso, que hay muchísimas cosas en las que me gustaría profundizar, muchísimas, solamente eso. El curso me encantó, me encantó la didáctica, me encantó la información, pero lo que más me gustó fue conocer a las personas que conocí, haber aprendido tanto en esas interacciones, en esa conexión, fue realmente fabuloso, ¿no? El contenido me encantó, si bien esto comparte el contenido y ha estado familiarizado, como es el Reiki, la parte psíquica, esas cosas, porque lo vengo haciendo desde hace algunos años, aún así he aprendido bastante. Esto era manifestación, es algo que yo me he propuesto también practicar más y es la última parte y después luego me gustaría tomar el curso que viene ahora en septiembre, que va a estar muy bueno. Pero sí, el curso me ha encantado, me ha encantado el contenido y la gente que conocí y todo. Muy lindo, gracias. Es que no tengo palabras, no sé. Para mí, evidentemente es un antes y un después. Es como, sí, que siento que es algo que tenía que, con lo que tenía que contactar, ¿no? Y que ha llegado el momento. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, primero tengo un poco la pena de no haber aprovechado el curso como se merecía, ¿no? Supongo que todo tiene su tiempo y su momento y tenía que ser así. La sensación que tengo ahora mismo es como un poco de que me siento chiquitita al principio de la montaña, ¿no? De todo lo que me queda por aprender. Y un poco también la soledad que tengo de mi entorno, ¿no? Es como que este tipo de cosas a veces me gustaría compartirlo, pero como que siento que no puedo, ¿no? Y entonces es esta soledad un poco también de no tener nadie alrededor como vosotros, ¿no? Que me empujase un poquito. Luego el curso, pues, me ha parecido brutal. Para mí es como despertar un poco, ¿no? Todo la web, en fin, me parece que tiene un valor grandísimo, el curso en general y todo lo que tenéis en la web. Y yo no sé, no sé qué más decir. Bueno, pues que muchas gracias a todos, de verdad. Que ha sido un placer, un regalo estar aquí. Que me da pena que se termine. Y, bueno, pues nada, a liberar. Que es que me falta mucho a liberar. No se nota, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno. Gracias.